Oiga, y en Pátzcuaro fue inaugurada la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación. Esto es del Tecnológico Nacional de México. La inauguración corrió a cargo del presidente municipal Julio Arreola en las instalaciones de la unidad deportiva. Asistió también a este evento la secretaria de Educación en el Estado, Gabriela Molina. En este evento están participando 35 tecnológicos de todo el país y obviamente el anfitrión, el tecnológico en Pátzcuaro, de Tecnológico Nacional de México, Campus Pátzcuaro. 35 tecnológicos de 9 estados. Son Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y obviamente Michoacán. El director general del ITSPA, el Jesús Vega Covarrubias, agradeció la presencia de todos los invitados especiales, así como también de estudiantes y directivos del Tecnológico Nacional de México. Estarán participando en las categorías cambio climático, industrias creativas, salud, electromovilidad, electrónica, industria eléctrica y agroalimentaria.